Moradores de la avenida Abrán Calazacón, así como quienes trabajan en el sitio, en el sector que brinda acceso a la cooperativa Galo Plaza, señalan el incremento de la inseguridad en el lugar debido a la falta de alumbrado público, luego de que la municipalidad desarrollara arreglos en el parterre central de dicha avenida. Esto ya hace aproximadamente ocho meses. El alumbrado público hace bastante falta, por lo que el alcalde vino, hizo de arreglar, según esto aquí, se llevó el mismo alcalde, ahora dice que se lo han robado. Allá a la parada uno se va a coger el bus, no se puede estar tranquilo ahí porque viene la delincuencia en moto, se lo van llevando el teléfono, van golpeándole. Los habitantes también indicaron que continúan pagando por el alumbrado público durante todos estos meses sin recibir dicho servicio. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y brindarles la solución a este inconveniente que causa mayores malestares con el paso de los días. Según William Flores, no están en contra de la adecuación de los parterres, sino de los problemas que dejan a su paso con la ejecución de estas obras. Está muy bien que hayan remodelado las calles, haya adecuación de los parterres, todo, pero ya son más o menos ocho meses que no tenemos alumbrado público con las consecuencias que eso conlleva. Mientras tanto, la empresa eléctrica no se pronuncia nada, ya son ocho meses, más o menos a 20, son más 160 dólares más o menos que yo he cancelado de alumbrado público sin tener el beneficio. Además mencionan que este problema ya ha provocado accidentes en el lugar. Producto de la oscuridad del sector, vehículos, motocicletas y hasta ciclistas corren riesgos diariamente al transitar por el sitio. Hubieron ya choques, ¿por qué? Por la vía pública que está oscura. De antes había hasta abajo está la luz. De ahí para acá se han olvidado y no han puesto hasta arriba, no hay nada. En todo este sector no hay luz, está oscurito. La comunidad expone que se han realizado varios pedidos para remediar esta situación, pero hasta el momento no les dan respuesta. Esperan que tras hacer público el problema les brinden solución a la mayor brevedad.